Quedan todavía bastantes meses para la vendimia, pero los viticultores se afanan ya a pie de cepa. Es la poda en verde, tan primaveral como importante para el desarrollo posterior de la planta. Quitar todos esos tallos que no van a llevar carga de uva y que además no van a ser para la poda del año siguiente. Una operación que requiere precisión y un buen conocimiento del cultivo. Vemos perfectamente que hay tallos que vienen de lo que es el pulgar y tallos que no. Pues este tipo de tallos son los que hay que quitar. Continuaríamos pulgar por pulgar y lo que haríamos sería quitar los tallos que no llevan producción, como este que veis aquí. De esta manera se aclara la pared foliar de la vid, consiguiendo una mejor ventilación e iluminación. Las ventajas evidentes. Y vamos a evitar lo primero enfermedades producidas por mos. Segundo, vamos a hacer que la planta, al tener menos tallos, los tallos que han quedado los pueda desarrollar mucho mejor. Y en el tema de la uva, por supuesto, no va a tener que diversificar las energías en los diferentes tallos, sino en los tallos justos. Quizás más desconocida que otras labores, la podan ver de resulta fundamental ya que influye claramente en la calidad final del fruto. Sin buena uva, no puede haber buenos vinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!